Los productores de microbeneficios recibieron información valiosa en el seminario coordinado por el Consejo Nacional de la Producción que se llevó a cabo este jueves. Es un seminario de calidad, anualmente se realiza con productores de café de altura de las diferentes microempresas ubicadas en las partes altas del cantón de Pérez Celedón. Es un análisis de la cosecha 2016-2017, entonces se aprovecha para hablar de otros temas, no solo de calidad de tasa, no solo de lotes, no solo de puntuaciones, de cual microbeneficio subió puntaje en catación, sino que también acerca de producto. Don Jorge Calderón fue uno de los asistentes a este seminario, él es uno de los pioneros de los microbeneficios en el cantón. Fuimos uno de los pioneros en esto, de microbeneficios de café en la zona, y a partir de ahí se ha venido abriendo y motivando a la gente a procesar el café de sus fincas en microbeneficios. Y hoy, por hoy ya a partir del año 2006-2008 que iniciamos la primera cosecha, hoy hay ocho microbeneficios más en la zona. Para Francisco Mena de Cafés Exclusivos, estas reuniones donde se comparten conocimientos son bastante valiosas y pueden dar grandes resultados en una industria que busca mejorar día a día la calidad. Bueno, el día de hoy tenemos la actividad de muchos profesionales en diferentes áreas, en café, desde lo que es el manejo de fertilizantes, atomizos, control de calidad, catación, posicionamiento de mercados, ventas internacionales. Y esto es conocimiento que nos gusta compartir con los productores de aquí de la zona de Pérez Celedón, la mayoría de ellos microbeneficios ubicados en la zona de La Piedra de Rivas y Buenavista de Rivas. Y es que para nadie es un secreto lo importante que son los microbeneficios para la zona y cómo vienen creciendo con el paso de los años. Son los que han logrado posicionar de nuevo la calidad de café de nuestro país en el exterior. Eventualmente las personas no han entendido que no es lo mismo manejar lotes de 250, de 500 y de 1.000 fanegas a manejar lotes de mayor volumen. Hace algunos 8 años aquí en la zona, 9 años con uno, que abrió el camino para el resto y hoy por hoy vemos cómo las comunidades donde están presentes estos microbeneficios en las zonas altas están cambiando ya su rostro. Ya hay ingresos de dinero a estas pequeñas comunidades y vemos cómo poco a poco el productor se va empoderando y va generándose en un microempresario agrícola. Los productores siguen pensando en el futuro y planean seguir creciendo, buscando más variedades. Ahorita estamos pensando en meter variedades nuevas que nos den una mayor calidad de tasa, cafés más complejos. Este seminario es coordinado por el Consejo Nacional de la Producción y se trataron aspectos como la calidad de la tasa, atomizo de la arroya, fertilización y otros.